No, yo he mamado la medicina de pueblo con mi padre, claro que mi padre se murió cuando tenía 18 años, es el problema, pero yo me acuerdo de abrir la puerta de mi casa allí en un pueblecito muy bonito de la provincia de Lugo, en el norte, lo recomiendo que vayáis, precioso en la costa de la Mareña Lucense, en Vivero, Lugo, es un pueblo muy pequeñito al lado que se llama Avicedo, y yo recuerdo a mi padre llamar a las 3 de la mañana por un parto con mi madre y nos vamos, venga, nos vamos, se iban, joder, se iban a tener un parto. Yo le he mamado la medicina de atención primaria, entonces yo desde pequeñito quería ser médico, y bueno, mi padre no lo vio, es un disgusto, pero me lo pasé muy bien, porque además cuando finalicé la carrera, tuve la suerte y la fortuna de empezar a trabajar al día siguiente, o sea, yo acabé la carrera en junio y yo estaba trabajando el día 1 de julio, o sea, yo no he estado parado ni un día en esta vida, ni un día, ni trabajo de interino, pero nunca he tenido una sola semana de no estar cobrando.